Hoy nos recibe en su oficina uno de los principales empresarios que tenemos en la música del cuarteto. Estoy con Marco Farias, que nos estará contando todas las novedades que tienen que ver con las bandas, con las bandas que él produce y por supuesto también su visión de la actualidad del cuarteto. Marcos, ¿cómo estás? Bien, ¿vos cómo estás? Gracias por la visita. Sí, bueno, un placer volver a reencontrarnos en una nota. Hace muchos años que no teníamos la posibilidad de entrevistarte y poder contarle a la gente las novedades que tienen que ver con las bandas que manejas, que forman parte de tu productora y que hay sobre todo muchas novedades, muchas cositas nuevas. Hace poquito incorporaste a un nuevo artista, a tu productora, que es Carly Jiménez. Cuéntame cómo surgió ahí el momento del acuerdo, el arreglo con él, que fue algo quizás impensado, ¿no? Hace un tiempo atrás. Sí, sonaba como raro, pero no. La verdad es que, mira, yo hace unos años ya había hablado con ellos. Y después hemos estado así en contacto, en conversación, hemos coincidido en cosas. En un tiempo, hace como dos o tres meses vino acá a hacer una nota en la radio, conversamos sobre algunas cosas, sobre algunos puntos de vista de cómo veíamos la actividad. Y bueno, le gustó, digamos, algunas cosas que yo pensaba. Entonces, digamos, me llamó, mira, me haría falta, digamos, que me dé una mano con este. Y empezamos a trabajar. Y la verdad, digamos, muy a gusto los dos. ¿Y cómo lo ves a él? Porque, bueno, él, por supuesto, tiene su familia, su apellido, muy cuartetero. Pero, ¿cómo lo ves a él en este proyecto como solista? Bien, bien. O sea, él está haciendo lo que hace un valiente, digamos. Lo más fácil es escudarse atrás de la figura del padre y estar ahí. Y él va por su camino, se animó. Por supuesto, digamos, hace un tiempo que está como pagando un piso por eso. Y bueno, la verdad que era un lindo momento para empezar a hacer cosas. A mí me gusta, digamos, desde siempre, digamos, me gusta lo que él hace. Y bueno, y este era un momento lindo, propicio para hacer cosas. Me parece que él es un número que va a tener una proyección nacional. Me parece que hay un vacío en todo el país, un montón de grupos, de propuestas. Y él me parece que es un número con una proyección así, como la de San Carlos, como la de Trula, como la de Rodrigo. Me parece que va a estar muy bueno. Y hay una nueva propuesta dentro de tu productora, que se trata de Banda Express, que ha venido con polémica también. Ha generado mucha polémica dentro de lo que es el ambiente del cuarteto. Contame vos, al momento de armar un nuevo proyecto, por qué decidiste crearlo en base a un nombre que ya existía. ¿Qué es lo positivo que le viste o cuál fue la estrategia ahí al momento de tomar esa decisión? Y primero, digamos, con la gente que lo hacía, los componentes que estaban, digamos, eran los dueños del nombre, eran los artistas que habían estado ahí. Y bueno, me parecía, digamos, que era más fácil partir desde la base de un nombre, digamos, que ya todo el mundo conoce lo que hace, cuál es la propuesta. Entonces, digamos, me parecía que era más fácil eso. Después se complicó un poco, digamos, porque los chicos que estaban utilizando el nombre, digamos, no lo dejan de hacer. Pero bueno, se va a acomodar. No hay mala gente en ningún lado, digamos, se tiene que acomodar nada más. ¿Y cómo lo ves a esta nueva banda express? Porque, bueno, a Didier ya lo hemos conocido un poco más, en La Barra, en Banda Express también. Quizás a Eber y a Pana todavía no mucho, pero ¿cómo los ves vos desde tu lado y qué objetivo tenés con esta nueva banda? El objetivo es el de siempre, digamos. Nosotros, este es un productor que trabaja muchísimo sobre las nuevas generaciones, sobre los artistas que entran. Estos chicos tienen también 23, 24 años y eso hace que sea una propuesta nueva, digamos, que son chicos, digamos, que están haciendo también sus primeras bases. Didier ya tiene una experiencia porque estuvo primero un tiempo largo en Banda Express y después de ese año y pico que estaba en La Barra, le dan a él una trayectoria, digamos, lo plantan mejor arriba del escenario. Los otros chicos, digamos, hacen también sus primeras armas. El Pana estuvo un año como corista de la banda de Carlitos y también le ayudó bastante. El otro chico tuvo un paso fugaz por Vanguardia, pero también yo lo veo bien plantado. Va a ser una linda propuesta. El hecho es tirar algo nuevo. Esa es la propuesta. Marcos, y entre tantas cosas que tenés, bandas, clubes, radio, tele, ¿cómo haces para manejar todo? ¿Cómo haces para administrar el tiempo y poder encargarte de todo? Sí, en realidad, digamos, o sea, no es que vos tenés y manejas todo. O sea, esto es una productora que se aboca un montón de cosas. Nosotros trabajamos en grupo, en conjunto con un montón de cosas. Si bien a lo mejor, digamos, yo soy el líder de ese proyecto o de esa estructura, digamos, acá hay mucha gente muy valiosa, que tiene muchos años de experiencia, que trabaja mucho, que ha... Todo un grupo de trabajo detrás. Claro, exactamente, sí, sí, sí. Y bueno, o sea, yo confío muchísimo en la gente que trabaja. ¿Y cuál es la parte más linda, lo que más te gusta de tu trabajo y quizás la parte un poco más negativa, la más difícil, la más complicada? Sí, yo soy más productor que empresario. O sea, a mí me gusta más buscar los temas, pasar por los estudios de grabación que revisar números. Pero me gusta más la estrategia, la estrategia para la comunicación, para cómo vas a imponer un número, qué camino le vas a ir. A mí me gusta más producir que administrar. Obviamente, digamos, lo tengo que hacer y, digamos, lo hago también con gusto, digamos, lo hago con ganas. Pero lo que más me gusta a mí es la producción. Marcos, hay una banda que has apoyado desde el comienzo, desde sus inicios, que es Chipote, que seguramente algo viste en ellos hace algunos años atrás, que hoy están pasando por un gran momento, creo que el mejor dentro de su historia, de su corta trayectoria. Imagino que será una satisfacción, ¿no?, para vos, después de tantos años de trabajo, ver los frutos. Porque, bueno, hoy podemos ver a los chicos, a Facu, a Nico, bueno, a Choco, artísticamente han crecido muchísimo y se lo nota en cada escenario. Sí, la verdad que sí. La verdad que es una satisfacción. Yo me acuerdo del Nicolás, digamos, le hicimos una prueba, venía de Estruria, y le hicimos una prueba a Capela. Y, bueno, nos rayamos mirando la prueba, digamos, era un cara duro. Y después el Facundo, digamos, lo fuimos a ver a un lugar que hacía un karaoke, lo observamos ahí. Y, bueno, qué sé yo, son esos productos, digamos, que están tan de cero que lo empezamos desde elegirle el nombre, a elegir los cantantes, a empezar a elegir el tipo de canciones que van a hacer, los arregladores con los que van a trabajar, los músicos que se van a apoyar en ellos. Entonces, digamos, voy a... o sea, estás pensando mucho desde cero, y verlos así en este momento, digamos, sí, la verdad que da mucha satisfacción. La han peleado mucho, porque yo me parece que ellos son una... como la punta de lanza de una generación nueva. Ellos fueron una punta de lanza con respecto a las bandas. Por ahí en el cuarteto característico, digamos, a lo mejor Damian hizo esa punta, y le costó un poco menos a Damian de lo que le costó a estos chicos. Estos chicos, digamos, en un momento era como que quedaban muy lejos de la barra, de la fiesta, de sabroso, eran como números muy grandes a comparación de ellos. Y, bueno, fueron haciendo su camino, hoy están muy bien, digamos, están tan bárbaros. Entonces, eso es una satisfacción. Y hay otro artista que también apoyás hace muchísimos años, que hoy está también allí en lo más alto. Es sin duda el artista que más convoca en el momento, que es Ulises. Entonces, vos que lo conoces hace tantos años, ¿te diste cuenta en qué momento Ulises se convirtió, se transformó en el artista que hoy vemos en el escenario? Sí, no, o sea, él siempre tuvo algo dentro. Eso pasó el tiempo, digamos, y la seguridad de que los bailes están buenos, de que las canciones gustan, lo afirmó mucho él. Él es un artista bárbaro desde siempre, no desde ahora. Eso es lo que es como que ahora, hace algunos años atrás, es como que se soltó y lo está demostrando de una manera, lo digo artísticamente y personalmente, también para los que por ahí tenemos posibilidad de conversar con él. Sí, 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 sí. O sea, te tenés que acordar, digamos, una cosa. Es un chico, digamos, que tuvo todas las complicaciones que puede tener un ser humano, digamos, para estar arriba de un escenario. O sea, desde la muerte del padre, desde la muerte del hermano, desde ponerse la camiseta del hermano para ser un cantante y tener una comparación de años, digamos, una comparación que no le hacía bien a nadie. Muchas, muchas dificultades, un problema de dedicción que él lo comentó, todos esos problemas lo llevaron a eso. Y bueno, él es un tipo, digamos, que fue más allá de todos, le puso el pecho a la vida, le puso el pecho a su carrera y la trabajó tan bien. O sea, tiene mucho ánimo, muchas ganas de superación. Entonces eso lo hace que sea hoy el que es, el que está, en el lugar que está. Un ejemplo, ¿se puede decir? Para mí, sí. Para mí es un ejemplo de vida. Ulises es un ejemplo de vida. Hace algunos años atrás que han comenzado a surgir muchas bandas nuevas, muchas bandas de cuarteto. ¿Vos considerás que hay espacio dentro del cuarteto, dentro de Córdoba en especial, para tantas bandas que van surgiendo, que se van generando? Y si se acomodara, es como una regla del mercado, digamos, se tiene que acomodar. O sea, cuando sobren, algunos van a tener que desaparecer, digamos. Pero por ahora, digamos, cada uno se está acomodando. Lo que se está dando mucho es un fenómeno de que hay mucho boliche haciendo baile y eso permite que antes no era posible, digamos, que una banda con 150 personas tenga un baile. Y hoy sí, lo hacen. Y está bueno. Y no hay nadie, digamos, que la pase mal en un lugar así, solamente porque tienen 150 personas, 100 personas. Lo hacen el baile. Y eso le permite a ellos crecer y tienen una programación y se acomodan. Y está bueno porque de ahí surgen propuestas nuevas. O sea, lo lindo es que todo vaya para adelante, digamos. O sea, eso aumenta los niveles de exigencia. Tenés que... O sea, siempre me dijeron a mí de que de esto había que hacer una industria, no un curro. Y, o sea, date cuenta que cada vez, digamos, las propuestas son más atrevidas. Musicalmente, los músicos están cada vez más preparados, las puestas en escena son cada vez más grandes, las luces cada vez son mejores, cada vez necesitan más de pantallas, de equipos de sonido de última generación. Y, bueno, eso, digamos, va subiendo el nivel de exigencia. Cada uno se quiere destacar y nadie se quiere quedar atrás y todos quieren ir para adelante. Y eso, digamos, para la gente es bueno porque ese nivel de competencia entre ellos mismos hace que los productos sean más refinados. ¿Cómo ves el presente de Damián? De Damián Gordo que hace poquito también ha sido nombrado, bueno, en todos los principales medios. Ha ganado el Gardel, nada más y nada menos. Está teniendo un gran presente, está viajando mucho también por el norte, por el sur, por todos lados. Sí, y también es un número bárbaro, un chico, un artista de primera. O sea, la sucesión de premios que van a tener uno y otro, digamos, en el caso de que estuvimos hablando primero de Ulises y ahora de Damián, digamos, o sea, van a llegar para los dos, son artistas bárbaros y se nota, están haciendo la punta de lo que yo te dije hace un tiempo, puede ser un recambio en el cuarteto. Acordate que los dos son jóvenes, tienen menos de 30 años los dos, entonces, y ya tienen casi, Damián va a grabar su disco número 20. Tienen muchos años y son muy jóvenes. Claro, sí, tienen muchos años y son muy jóvenes. Y eso hace que sea alentador, digamos, sobre todo, digamos, para los que queremos el cuarteto, para los que trabajan en esta actividad, digamos, ver esos artistas, digamos, semejantes artistas a esta edad, digamos, es como que te hace pensar en un futuro, digamos, muy lindo. O sea, los ves a ellos como futuros representantes de nuestra música, porque hoy, bueno, todavía disfrutamos de una mona, de un Loco Amato, de un Giancarlo, de una Pepa, pero quizás en los próximos años, que ya no estén sobre las tablas, estaremos hablando de Ulises, de Damián y de Chipote. Claro, y hay artistas, digamos, hay generaciones que están entrando al baile con estos chicos, digamos, o sea, que se referencian en ellos, y está bueno que así pase, digamos, hay una demanda nacional increíble, digamos, de estos chicos, de estos artistas, y bueno, también, digamos, o sea, no están en el lugar que están porque sí, y no solamente por la edad, sino son dos artistas bárbaros, también es carisma puro, es un artista que te transmite una energía, una fuerza increíble, y es carisma puro, y eso lo hace, digamos, también ser lo que es. Y la situación económica que tenemos actualmente, la situación social y económica que tenemos en Argentina, que no es para nada buena, ¿cómo la ves en cuanto al cuarteto? ¿repercute eso en el cuarteto? Sí, el bolsillo es para todo el mundo malo, el bolsillo es para todo el mundo malo. La actividad sí, ha bajado muchísimo, la actividad tiene una caída, como la tiene la de la venta de propiedades, la venta de autos, o sea, vivimos en el mismo mundo, en el mismo país, digamos, y bueno, todo el mundo la siente, digamos, hay muchísima gente que le cuesta pagar la entrada, que le cuesta consumir algo en la barra, toma un trago, y... Ahí van con lo justo, con tal de estar ahí... Con lo justo, van con lo justo, sí, sí, la verdad es que sí, también es de valorar eso, digamos, o sea, porque la gente, digamos, a pesar de todo, digamos, sigue guardando un pesito para darse ese gusto, para asistir a un espectáculo de cuarteto, y eso, digamos, es muy valorable para la gente, quiere decir que está muy adentro del corazón de muchos, de muchos de los que asisten. Quizás es también un poco para, para, dentro de tantos problemas y de tantas cosas que pasan, bueno, poder el fin de semana quizás distraerse un poco. Seguramente es su cable de tierra, seguramente eso le saca un poco de los problemas. Si hay algo que lo caracteriza al cuarteto es que es un ritmo alegre, que la gente viene acá y se saca la mufa, ¿eh? Marcos, vos que hace tantos años que estás dentro del cuarteto y que tenés tanta experiencia, ¿qué crítica le harías a la actualidad del ambiente cuartetero? ¿Critica? Sí, no sé si estoy en posición de criticar, o sea, me considero hoy un protagonista, o sea, me parece que una mirada externa, lo mejor, digamos, sería más objetiva que yo, digamos, que estoy más metido. Me gustaría que hubiera más facilidades como para que alguien pueda hacer un baile que no tuviera tantas trabas, digamos, hoy conseguir un local, conseguir una habilitación demora muchísimo. Montar un espectáculo cuesta bastante, es un riesgo muy, muy grande. Me parece que tendría que incentivarse un poco más, digamos, porque recibimos ahora, digamos, todos los homenajes habidos y por haber, digamos, nos llevan a la legislatura, nos llevan acá, nos llevan... Y está bueno que sea, y la verdad se lo agradezco, digamos, a toda la clase política, digamos, que lo haga. Pero también estaría bueno, digamos, que a la hora de valorar, no sea solamente los reconocimientos, digamos, a manera de homenaje, sino que trabajen en algo también para difundir, para difundir nuestra música, es según la legislatura, es nuestro folclore y también, además del diploma, estaría bueno, digamos, que le den alguna facilidad, sobre todo los que empiezan. ¿Hay más trabas por ahí quizás porque es cuarteto o para otro estilo, para otro espectáculo es más fácil o es lo mismo, hay en ese sentido? No, no, o sea, las trabas las tiene todo el mundo, pero por ahí, digamos, o sea, se hace un espectáculo en Córdoba debido a algún homenaje y traen a un artista de afuera. Es decir, che, se podría probar con algo de acá. Podríamos vender algo de lo nuestro en otro lado. Mostrar, cada vez que mostramos algo, digamos, mostremos un poco lo nuestro. Se está logrando, se está logrando, sobre todo estos últimos años, digamos, de parte de la municipalidad, no estoy hablando del color político, o sea, de parte de la municipalidad y de parte del gobierno, digamos, han empezado un cambio de eso. Estaría bueno que no se abandone y que se avance. Bueno, Marcos, muchísimas gracias, gracias por tu tiempo. Sé que, como siempre, estás con mucho trabajo, pero bueno, queríamos conversar un poquito con vos y que nos cuentes un poco también las novedades de tu productor, de tus bandas y bueno, y todo lo que viene. Así que muchísimas gracias. No, bueno, dale, gracias a vos por venir, a los chicos. Sé todo lo que hacen, digamos, por el cuarteto, así que bueno, muchísimas gracias, muy agradecido. Y las puertas están abiertas para cuando quieran volver. Muchas gracias. Dale. Oh, 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 oh Gracias por ver el video.